Hoy queremos hablar de una compañera que es muy carismática, tiene mucha buena onda con la gente, toda la gente la conoce por su buena energía y bueno, acá le dejo a Sandra que diga también unas palabras. Hola, sí, no, vamos a hablar de alguien que tiene la mejor onda, la vieja guardia, con nosotros hace un tiempo, en las risas, compartiendo una cantidad de cosas, en los bailes, siempre prendida, reina de la primavera, su alegría contagia todo, excelente compañera. La persona en cuestión a la que yo me dirijo es realmente la persona que aporta su cuota de alegría, siempre, en todos los días de trabajo, durante los años que me acompañó y me acompaña en el club, y que siempre está alegre, siempre la persona de experiencia, de confianza. Bueno, estamos aquí con Poppy para acelerar, para llevar adelante una nueva edición de íconos del club, porque claramente estamos con un ícono de la institución, del club de regatas, persona que trabaja hace ya muchos años, ahora vamos a entrar más en detalle en eso, pero bueno, para arrancar, primero que nada, obviamente, agradecerte por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, y bueno, darte la bienvenida a esta sección, a una sección de Regatas TV. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, y vamos a compartir. Bueno Poppy, primero que nada, para comenzar, para la gente que esté del otro lado mirando el programa, para que te conozca un poquito, contanos quién es María del Carmen Frada. Uh, bueno, mi nombre es María del Carmen, Poppy no sé por dónde vino, pero bueno, todos me conocen así. ¿Hace cuántos años ya ven el apodo? Desde que nací. ¿Desde chica? Desde chiquita, bueno. ¿Ya sos Poppy María del Carmen? Sí, Poppy nada más María del Carmen, no me doy vuelta si me llamas así. Sí, viví toda mi vida acá en el club, mi padre es jugador de básquet, después técnico, después tuvo la concesión de la cantina, empecé a caminar acá, me crié acá, y bueno, fui parte de la comisión directiva y ahora como empleada del club. Bueno, toda una vida ligada, sin lugar a dudas, al club del Parque Mitre. Sí, toda la vida, siempre. ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver como empleada, como trabajadora, hace cuánto tiempo? Y hace 20 años, sí, 20 años que estoy entre dirigente y empleada, sí. Claro, mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, ¿y cómo te sentís aquí en el club de reatas? Es mi vida, es mi casa, es todo. Yo, esto, el tiempo de la pandemia, una pequeña enfermedad que me tuvo en mi casa, extrañé demasiado, y venir acá es volver a vivir. Mirá, qué buena definición, ¿no? Qué buena palabra. Sin entrar en detalles de, no queremos entrar en detalles de tu edad y demás, pero contanos cómo era, porque seguramente ha cambiado mucho el club en todo aspecto, deportivamente, estructuralmente también, desde aquellos años, vos nos decías, aprendiste a caminar aquí. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando no había techo, cuando no había tribuna, el galpón de bote estaba allá donde están las parrillas, era sacar los botes y vos estabas comiendo el asado, era algo así. La bajada no tenía escalera, era una barranca directamente. No, era muy lindo. ¿Era otra cosa? Sí, 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 era otra cosa. El tatami de judo estaba detrás de lo que es el salón, ¿cómo es? De la cantina, del restaurante. Que ahora es el cultiuso, digamos, por ahí. Sí, por ahí, por ahí, por ahí, pero sí. Bueno, seguramente la gente que ha vivido esa época, que tiene recuerdos de aquellos años, estará también un poco melancólico, ¿no? De recordar en su club de hace ya muchos años, de cómo fue cambiando también, se fue, sin lugar a dudas, agigantando la figura del club de regatas. Sí, sí, sí. No existía lo que era la parte del playón, eso no, no, nada que ver. Era venir y jugar acá, era básquet, playa, los botes, hacer remo, natación y no había pileta, era ir al río. Quería aprender a nadar al río, ahí directamente. Bueno, charlando con vos en alguna que otra oportunidad, nos has contado y sos, sin lugar a dudas, sabés mucho la historia del club. Tu padre, ¿está involucrado, no, en el tema del famoso apodo de los fantasmas? Bueno, dicen que, según me contó mi papá, ellos antes, cuando trabajaban, siempre se iban a trabajar, se usaba en esa época, las camisetillas blancas, arriba se ponían la camisa y se iban a trabajar. Cuando venían a entrenar todas las noches, se ponían el pantaloncito blanco, zapatillas blancas, se sacaban la camisa, quedaban con la camiseta y corrían por el parque. Y la gente le decían, allá vienen los fantasmas. Caminaban por un caminito, porque no había en el parque Mistre sendas, sino una sola vuelta no era, y venían corriendo ellos todos los santos días, todos de blanco. Por eso le llamaban fantasmas. De ahí nació el famoso apodo. Ahí nació el apodo de los fantasmas. Mirá vos, bueno, eso es parte, que hoy en día ya forma, ya es parte, digamos, de la identidad del club mismo, ¿no? Claro, 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 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ha nacido. Ya quedó. Me has contado también en alguna otra oportunidad, siempre, además del club de regata, muy relacionada también con los carnavales, ¿no? Sí, por supuesto, Araberá, mi pasión. Regata, Araberá y River. Esas son mis pasiones, así que, bueno, estoy ligada. Bueno, estos años que ya tenés aquí adentro de la institución como trabajadora, además de socio y demás, ¿cómo ha sido tu relación con los compañeros de trabajo, la relación de trabajo también en la institución, con los socios? Bueno, con mis compañeros, hermosa. Tengo feeling con todo, me llevo bien con todo, me gusta divertir, soy jodona, le molesto y trabajamos. Cuando tenemos que trabajar, trabajamos, pero si no, soy re divertida. Y con los socios, me encanta porque me gusta estar con ellos, compartir con ellos, me llaman de todos lados, me piden cosas, les soluciono, sin vuelta. Hay, sin lugar a dudas, como en cualquier lugar, hay personas con las que uno tiene más afinidad, ¿no? Aquí en el club hay compañeros con los que hay más llegada, con los que hay más amistad, por así decirlo. Con todos igual. A todos los quiero, a todos los respeto cada uno en su zona, pero no puedo elegir a ninguno porque los quiero a todos. Muy bien. Bueno, te quería contar, hay algunos compañeros que te han dejado un saludo, te queremos mostrar. Han dejado su mensaje para vos. Un lindo mensaje te lo vamos a mostrar. Bueno, voy a hablar de una anécdota que hacíamos travesuras en la oficina, compartíamos mucho bromas, digamos. Por ejemplo, a Juan Maidana, que un día Boki tenía su kit de costura, le cosimos toda la manga, el cuello. Entonces Juan, en el momento de salir, quería ponerse su suerte. No, no podía. Esa fue una, sino otra que hacíamos era poner, picar los papelitos o los papelitos que quedan en el... ¿Cuál? La perforadora, poníamos en la capucha, entonces cuando se ponía en la capucha se tiraban todos los papelitos. Hablar de alguien que tiene la mejor onda, la vieja guardia, con nosotras hace un tiempo, en las risas, compartiendo una cantidad de cosas en los bailes, siempre prendida. Reina de la primavera, su alegría contagia a todo, excelente compañera. Una persona, una mujer, mujeres, pelo corto, siempre le gustó ese corte varonil a ella. Unos ojitos brillosos, lindos esos ojitos. Yo me enamoré a veces de esos ojitos. ¿Qué te puedo decir? Una sonrisa, tipo el guasón, grano, de esa sonrisa. Poppy, de esa, de esa. He hecho con ella un body painting, la cual me ha arrastrado hasta ese punto. He sido la tarahuy una noche, pero tengo que decir que me emborrachó para que lo haga. Cierto. Caí redonda mientras me pintaban. Muchas cosas. Poppy, es nuestro corazón, una hermana, una amiga, una madre, lo que podamos decirle a ella es lo mejor. Referencia siempre, la mejor. Ay, por Dios. Es una persona que está siempre en confianza con las palabras, con la ayuda, siempre cuando va alguien y le consulta algo, siempre preguntando y colaborando, siempre de esa forma, no de otra. Me acuerdo ahora algo muy reciente que fue, le festejamos el cumpleaños a ella. Sorpresa. Hablamos con las hijas, qué sé yo, y bueno, las hijas la llevaron a recorrer del shopping y de paso le hicieron gastar un poquito, me dijo ella. Aparecimos en la casa, qué sé yo, y bueno, nos esperaba a ella y le festejamos su cumpleaños. Después de todo lo que ella estaba, lo que padeció, lo que vivió, bueno, estaba bueno por ella, por lo que significa para nosotros, nuestra madre, vivíamos así. Y bueno, lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, gracias a ella. Bueno, Poppy, algunos de los mensajes, saludos a algunos de los compañeros que te aprecian como a ellos, ellos también te aprecian a vos, lo dejaron reflejado acá. Muchas historias, infinidad de historias seguramente, ¿no? En el club o junto a ellos. Sí, muchas, muchas, ya le agradezco muchísimo, esos son mis gatitos, un lindo grupo, son muchos, no son solamente ellos, pero bueno, gracias, muchas gracias. Entre las historias que contaron hay algunas travesuras también que hacían acá, bueno, Juan que sufrió. Juan siempre sufrió, siempre le cosía los puños de los pulvores, entonces salía y quería ponerse y no podía y me retaba y se iba enojado, pero al otro día se mataba de risa. Cosas así, sí, siempre. O le dejaba corazones pegados, así todo en la computadora, o le escribía así versitos. Bueno, ¿qué relación hoy en día sentís que tenés justamente con el club, con la institución, que has transcurrido gran parte de tu vida acá? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es mi vida, es parte de mi vida, está mi familia y el club, no hay otra cosa, es un amor impresionante. Y así como vos sentís eso por el club, ¿sentís que el club también te ha retribuido a vos? Sí, por supuesto, siempre, siempre, aparte todos, cuando necesité, siempre recibí un llamadito que boom me levantaba o alguien que se acercaba o de la persona que menos me imaginaba, me decía hey acá estoy, sí, siempre. Falta, lo decían ahí, falta poquito para tu cumple, un nuevo cumple aquí que lo pasás en el club también. Ah, sí, 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 sí. Por último, Poppy, para ir cerrando, tus compañeros te han descrito a vos de alguna forma, si vos te tenés que describir a vos misma, ¿con qué palabras lo harías? Ah, alegría, alegría, nada más, mirar para adelante y siempre con una sonrisa y solucionar, no te puedo decir una palabra, pero siempre tratar de solucionar los problemas de los demás, no son grandes problemas, pero se puede darle gusto a todo el mundo, a todos los socios sobre todo, pero siempre con alegría. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Bueno, Poppy, muchas gracias por prestarte acá al programa, a esta sección de Nícono Club y bueno, y también obviamente las felicitaciones porque no solo nosotros, sino mucha gente te considera como ya una referente aquí en la institución. Muchas gracias, muchas gracias.